Enviando a tu hijo amado a Jesucristo Para derramar su sangre en la cruz del Calvario Para salvarnos, para perdonar nuestros pecados Aleluya Una gota de tu sangre sobre mí Gracias por ese sacrificio, Señor Una gota de tu sangre sobre mí Esa sangre preciosa, mi Dios Una gota bastará para limpiar mi corazón No digas cuán grande es tu pecado Él puede limpiar tus pecados Una gota de tu sangre sobre mí Esa sangre preciosa en la cruz del Calvario Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Gracias por esa sangre preciosa, mi Dios Yo te pido que me lleves junto a ti Gracias, Señor Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Gracias, Señor Porque a través de esa sangre Señor, nuestros pecados han sido perdonados Aleluya Gracias, Señor Aleluya Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Tienes poder para echar fuera toda enfermedad En tu cuerpo Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Cada día quiero estar cerca y quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí No te pido que me lleves junto a ti Con esa preciosa sangre Nosotros hemos sido Limpiados de todo pecado De toda maldad Y hace mejor Aleluya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.